¿Quieren ver qué tanto hay en mi escritorio? No se pierdan este video. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy se me ocurrió la brillante idea de enseñarles qué hay en mi escritorio. Cómo trabajo o el desorden en el que trabajo. Y es que esta idea surge porque hace un ratito estaba yo tomando una foto para Instagram y dije, esto no me lo puedo quedar únicamente para mí. Y necesito que los seguidores de este canal vean el desastre, como diría mi madre, en el que vivo. Ahorita terminando obviamente de grabar, lo voy a acomodar todo, lo voy a dejar impecable. Pero es que es un relajo. Tengo cajas, libros nuevos, plumones, cuadernos, comida, de todo. Voy a comenzar y ustedes me dicen al final de este video si trabajan igual que yo o un poco más ordenado. Bueno, aquí voy. Para empezar, tengo mi bote de agua que nunca puede faltar. O sea, trato de tenerlo siempre. Esto, té o café. Una bolsa de cacahuates por si me da un ataque de hambre. Y ustedes saben que a mí la comida salada y picosa me gusta muchísimo. Entonces tengo una bolsa de cacahuates enchilados. Por aquí tengo dos libros. Perdón, pero es que hay este lado de luz. Por aquí tengo dos libros que no he guardado todavía, que ya leí y deberían de estar en su lugar. En esta caja tengo todas las libretas que me han regalado o que me han enviado. Obvio, esto va aquí. Estos son puros papeles, calificaciones de los niños, documentos personales que luego tengo que escanear y ando corriendo. Entonces por eso están de este lado. Aquí tengo dos book journals. Los dos me los regalaron. Este libro que tengo que enviar, que vean, dice para Beto. Y yo le dije a Beto que se lo iba a mandar hace meses y no lo he hecho. Cuadernos, cuadernos. Este libro de fútbol que no me pregunten qué hace aquí, que es de pato. Más libretas. Una agenda que me regaló Ceci. Aquí hay otro librito de Maite Sosaya, bajo un árbol de tejocotes. Y bueno, todos estos cuadernos que ustedes pueden ver por aquí. Esta canasta, no me acuerdo ni qué traía, o bueno, esta caja, porque yo no la compré. Alguien me mandó algo aquí y la utilicé. Aquí, de este lado, bueno, esta es la vista panorámica. Aquí, de este lado, está mi estuche, con los nombres de mis grupos. Muchos ya cambiaron de nombre. La tribu, por ejemplo. Insurgentes, historiadores. Ese ya se fusionó. Bronte, ya no lo tengo. Zafonistas. Y esta bolsa me la regaló Mari de Zafonistas. Bueno, Arriaga, Carlotas, Benavent. Continúan. Está llena, llena de plumores. Un separador de lecturista. Me lo dio Lili. Aquí está. Que también está aquí adentro, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Plumones de todo tipo. ¿Ok? Estos plumones nadie los puede tocar. Me histeriza un poco que mis hijos vengan y metan la mano. Que luego los utilizan para cosas del colegio, aunque ellos tienen los suyos. Pero bueno. Este va aquí. ¿Aquí qué hay? Un separador. De Venecia. Un billete de 20 pesos, porque pues nunca se sabe cuándo voy a necesitar dinero aquí. O sea, nunca. Más bien vine y lo aventé. Está mi cuaderno, que es con el que trabajo siempre. Aquí están todos los apuntes, todos los videos, todo lo que organizo, toda la información. Este nunca se separa de mí. O sea, a donde voy lo llevo. Muchas veces ni lo utilizo, pero se va conmigo. Este cuaderno que me regalaron en Penguin Random House, que tampoco he abierto. Aquí está. Híjole, esto de grabar con una sola mano. Está bastante complicado. Pero bueno. Vean esto, por favor. Llegaron libros, entonces tengo todo al paqueterío ahí. Obvio, también lo tengo que sacar. No sé si es agenda o cuaderno. Ahorita lo vemos. Es un cuaderno. De rayas. Muy bien, porque suelo irme bastante chueca cuando escribo. Tiene aquí su separador. Y estos son todos los plumones que me mandaron también por parte de Penguin. Vean esto. O sea, marca textos color pastel. Este, 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 este. Y este. ¿Ya se me cayó? Ok, disculpen. Más plumones. Algunos de punto fino. Plumas ecológicas. Como estas, que están aquí. Estas negras. Que me mandaron un paquete como de tres plumas. Que ahorita tengo que acomodar. De este lado está la memoria. Porque mi computadora empezaba a sufrir un atasque. Una nota que dice bolita. El celular viejito con el que grabé un TikTok. Que también ya debí de haber guardado. Pero aquí sigue. La computadora. Más plumones, plumas. Miren estos. Este. Estos son Sharpies. Son permanentes. Espérame. Es que por aquí hay unos permanentes. Creo que sí son esos. Sí, creo que son estos. De este lado, otra memoria. Post-its. Con más apuntes. Esta es una libreta en donde guardo de todo un poco. O sea, voy apuntando ahí de repente. No sé. Títulos de libros o cosas de esas. Estos plumones. Que estos yo me los compré. Porque tengo toda la intención de empezar a hacer como. No un book journal. Pero sí personalizar mis cuadernos. Y como tengo letra de niña de primaria. Pues la verdad es que no me quedan nada bonitos. Este libro. Espérame. Déjame pongo hasta acá. Este libro de Amparo Dávila. Que también ya debí de haber guardado. Y más papeles. El seguro del coche. Que ya debería estar en el coche. ¿No? Este libro de After tiene meses aquí. Ya lo debí de haber puesto en su lugar. Este libro de Coahuila. No me pregunten ni por qué lo saqué. El sello. El librero de Valentina. Con el que sello y marco todos mis libros. Y los califico. ¿Qué más? Más plumones. Que estos ya tienen un rato aquí. Ahorita voy a meterlos más que pueda. Flores. Que me regalé yo. El día de hoy. Me encanta ver mi librero. No mi librero. Mi escritorio. Siempre con flores. Esa otra computadora. Que ya prácticamente no utilizo. En esa caja. Hay como. Cúters. Tijeras. Engrapadora. ¿Qué es lo que hay? En ese cuadrito. Esto. Esto. Lo hizo Valeria. Eso no lo hice yo. Y. Ahorita les voy a enseñar. Esos libros que están ahí. Aquí abajo. Por favor no vean mis fachas. Porque. Estoy en chanclas. Aquí abajo. Hay. Un yenga. Que me mandaron. Unos dátiles. Ahí los pueden ver. Que también me mandaron. Yo tengo comida por todos lados. Porque luego a mí me agarran los ataques de hambre. Incienso. Y en esta caja. Solía haber tijeras. Pero vale vino y acomodó. En esa. También si se pueden dar cuenta. Hay sobres. Y aquí. Un. Block. Ahí les voy. Un block. Con. Cartulina de colores. Esto siempre lo he tenido. Porque los niños luego. Man. Necesito cartulina. Y me tienen corriendo por todos lados. Entonces prefiero tenerlo ahí. Como. En stock. Entonces. Ahí está. Mi silla. Maravillosa. Y. Ahí estoy yo. Hola. Voy a girar la cámara. Para enseñarles los libros. Los libros que ustedes vieron ahí. Son estos que acaban de llegar. Y por eso estaban. En ese lugar. Porque los pongo. Los reviso. Generalmente hago los unboxing en Instagram. Que ahorita no lo hice. Porque se me ocurrió grabar este video. El primero. Es este que se llama. Ana Talver. De Eduardo San García. Que es premio. Mauricio Achar. De literatura. Random House. 2020. Este es uno. Fernando Belchor dice. Que es una novela. Que se puede leer. Con gran emoción. Y gran suspenso. Escrita con un virtuosismo. Formal impresionante. Cristina Rivera Garza. Una obra estupenda. Que reta al lector. En múltiples niveles. Y se comunica. De manera directa. Con nuestro presente. Este es uno. Otro. Que acaba de llegar. Fue cartas de amor y rebeldía. De Lidia Cacho. Aquí está. Lidia Cacho es la rockstar. Del periodismo mexicano. Según. El New York Times. Aquí está. Hoy de hecho. Escuchaba una entrevista. Con Lidia. Y dice que. Pues son. Como muchas cosas personales. No. No. Una especie. De autobiografía. Pero. Creo que todo. A través de unas cartas. Que ella fue. Encontrando. Miren. Aquí está. De hecho. Trae imágenes. Debe estar bastante interesante. Miren. Entonces. Pues sí. Ya le estaremos dando. También oportunidad. Este. Que ustedes saben. Que moría por leer. Que es Roma Soy Yo. De Santiago Posteguillo. También me lo mandó. Vengo en Random House. Es de Ediciones B. Tengo entendido. Que serán. Una serie de libros. Que se irán publicando. A lo largo de muchos años. O sea. Ya me imagino. Cómo nos va a tener. Este hombre. Pero dice. Después de Julio César. El mundo nunca volvió. A ser el mismo. Si alguna vez hubo un hombre. Nacido para cambiar el curso. De la historia. Ese fue Julio César. Su leyenda. Veinte siglos después. Sigue más viva que nunca. Sí tiene. Sus. Ahorita les digo. Setecientas. Cuarenta y seis páginas. Debe ser una joya. Llegaron también. Este. Que es el premio Mauricio Achar. De Literatura Random House. Del 2021. Es de Jimena Santaolalla. A veces despierto temblando. Y este también es de Literatura Random House. Y se llama Stevenson. Inadaptado. De Guillermo Fadanelli. Este. Les voy a leer un poco. Porque sí me da mucha curiosidad. Dos caibiles son enviados a un entrenamiento militar élite en Texas. Los adiestran para abatir el comunismo, la guerrilla y los pueblos originarios de Guatemala. Sus vidas no pertenecen a ellos mismos, sino a la patria. Y si acaso al comandante caibil Francisco Chinchilla. Del servicio secreto guatemalteco que está a cargo de su tortura. Aquella que los dejará ciegos ante las atrocidades que presencian y perpetran durante la dictadura militar de Efraín Ríos Montt. A veces despierto temblando. Es una poderosa novela coral. Escrita con una prosa tan poética como demoledora. Dice que está disponible en audiolibro. Y este. Dice. Mario Stevenson es un hombre que jamás ha sufrido enfermedad alguna. Y que cierto día decide pasar una larga temporada dentro de un hotel en la Ciudad de México. Desde su insólita salud y su temperamento inadaptado. Observa y sufre el movimiento de una ciudad convulsa y presa del temor. Causado por una pandemia inesperada. Toda noticia acerca de esta enfermedad. Le resulta Stevenson una ruptura del silencio que necesariamente debe acompañar a la vida. No es la vida ya un grito en sí. Un alarido en potencia. Órale. Este. De este no había escuchado nada. Es un libro muy chiquito. 150 páginas. Se escucha bastante interesante. También llegó el vuelo de la cometa de la Etitia Colombani. De esta autora yo leí La Trenza. Fue un libro que me gustó mucho. De este no tengo idea. Se acuciada por un terrible suceso que ha dinamitado su existencia. Lena, una profesora francesa, emprende un viaje al Golfo de Bengala. Un día a punto de ser arrastrada por la corriente del océano. Sobrevive gracias al aviso de una niña que juega en la playa con una cometa. Y la intervención de la Brigada Roja. Un grupo femenino que se entrena en las inmediaciones. Agradecida, busca a la niña y descubre que trabaja sin descanso en el restaurante de un familiar. Se llama Lalita. Lalita. No era la... Lalita se me hace que es el personaje. Ajá. De la trenza. Nunca ha ido a la escuela y se ha encerrado en un mutismo absoluto tras la muerte de sus padres. ¿Qué esconde su silencio? ¿Cuál es su historia? Así pues, con la ayuda de la joven Preti, la impetuosa jefa de la Brigada, Lena intentará desentrañar el misterio de la niña y pondrá todo su empeño en enseñarle a leer y escribir. Una increíble aventura en la que se mezclan la esperanza y el valor, la resistencia frente a la opresión de las tradiciones y el sueño de cambiar el rumbo de la vida a través de la educación. Es que uno de sus personajes en la prensa, según yo, se llamaba Lalita. Pero no me acuerdo. Y como dice que llega al Golfo de Bengala y habla de la India, la historia de Lalita en la trenza está ubicada en la India. Entonces me suena, no sé si por ahí vaya un poco. Me llegó este regalito que me lo mandó Mercado Libre, que es el funco de luna Lovewood. Lovewood. No, Lovewood. Y yo Lovewood, al revés. Lovewood. Se va a la colección, se va al librero aquí atrás. Déjenme lo pongo aquí antes de que se caiga. Y quiero enseñarles dos libros infantiles que me llegaron que amé. Son de Editorial Flamboyant. Uno es este. Vean, por favor, la belleza. Caperucita roja. Obviamente de los hermanos Grimm. Pero vean. Por favor. Vean esto. Vean qué bonito. Obviamente va contando la historia. Pero trae todas estas ilustraciones. Me gustó mucho. Miren. Cuando Caperucita llega. Y se encuentra lobo. Está súper, súper bonito. Está ilustrado por Rocío Bonilla. Para que ustedes lo vean aquí también. Y el otro se llama, también ilustrado por Rocío Bonilla. Esto no es una selva. Y aquí está. Estos libros me encantan. Para los chiquitos. Vean, vean. Este no sé de qué va, ¿eh? Dice, todo empezó el día que Paula decidió decir que no. Decir que no era genial. Paula podía hacer lo que quisiera. Pero entonces sucedió. Sucedió que su casa se convirtió en una auténtica selva con árboles, lianas, vegetación frondosa y todos los animales campando a sus anchas. Entonces estos libros son como, no sé, niños de cinco en adelante. Vean las ilustraciones. Aquí se los dejo. Y ya, pues eso es todo lo que hay en el librero. Por aquí me están haciendo falta tres libros de Planeta que acaban de llegar. Déjenme ver. Voy a quitar estos libros de aquí. Ay, perdónenme. Es un desastre. Uno de esos libros que llegó fue El mapa de los anhelos de Alice Kellen. Todavía tiene la envoltura. Me lo han recomendado mucho. Me dicen que todos los libros de Alice Kellen son buenísimos, que es chic lit, pero que aunque sigue la misma fórmula trata de ser original. Eso me gusta. Entonces, pues la verdad es que a lo mejor le doy oportunidad más adelante. Por aquí llegó otro. Este sí les va a tocar que lo abra, ya que estamos en esto. Ya les había yo hablado un poco de este libro. En un video que les hice sobre novedades. Tengo que romper la bolsa. Y es El mentalista de Camila Lackberg y Henrik Fexeus. Este libro sí está bastante gordo. Me dijeron que está buenísimo. Que después del último que escribió Camila. Bueno, de los últimos que escribió, porque yo no le he ido todos. Que fue Mujeres que no perdonan, que a mí no me gustó. Bueno, dicen que este está muy bueno. Que retoma como la esencia de la novela negra. Que sí vuelve a ser muy enganchante. Que tiene buenos plot twists. Entonces, pues ya les platicaré. En ese video que les subí sobre novedades literarias. Viene lo que dice en la contraportada. Por si quieren echarle un ojo. Y por aquí tengo otro. Miren. De una autora que siempre me recomiendan también. Y que yo nunca había leído. No, nunca he leído. Más bien. Lo dejaron bien envuelto. Ahí voy otra vez. Es que este tiene la grapa. Y es... El hechizo del agua. No eres dueña de tu destino hasta que no entiendes quién eres. La nueva novela de Florencia Bonelli. Más de tres millones y medio de ejemplares vendidos de sus libros. Brenda Gómez tiene una vida perfecta. Es una alumna destacada en la carrera de ciencias económicas. Su novio es un joven ambicioso y con un gran futuro. Sus amigas son leales. Su familia la adora. Pero ella no es feliz. La domina un mundo interior complejo. Plegado de sentimientos e ideas que oculta. Porque la avergüenzan y la alejan del modelo que se impone seguir. De los secretos que esconde, uno la atormenta especialmente. Ama a Diego Bertoni desde que tiene memoria. Un amor extraño por varias razones. Pero sobre todo, un amor prohibido. ¿Quién soy, en realidad? Es la pregunta que Brenda jamás se formuló. Y es, sin embargo, la que posee la llave para resolver los misterios que la definen. Para acabar con la hipocresía que la condena a la infelicidad. ¿Reunirá el coraje para mirar en su interior y amar lo que realmente es? De Florencia Bonelli. Me han recomendado la... Creo que es la trilogía... Caballo de fuego. Creo que se llama. Todo mundo me dice, vale, tienes que leerla. Y pues ni la tengo, ni la he leído. Y la verdad es que sí se me antoja. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado un poco del chisme y de todo lo que hay en este escritorio. Ah, me faltó enseñarles esto. Esperen. El cajón. Claro que sí. Miren. Miren, miren. Post-its, post-its, tarjetas. Este, según yo, este letrero me lo dejó mi hermano. Más post-its. Este, que tiene unos pendientes que tengo que sacar. Aquí luego apunto todo. Teléfonos que me dan. Si le tengo que llamar a alguien. Digo, ya había yo hecho limpia. Estos son unos sobres. No. Son unas tarjetas. Más bien ya me acabé los sobres. ¿O este es el sobre? No. Me quedan dos tarjetas también. Que voy a poner aquí. Pero es que como no veo. Ay. Este era originalmente el primer sello que hice del libro de Valentina. Pero ahorita ya hice uno con el logo. Pilas para el mouse y así. Algún cargador. Otra cosa con la que tengo el teléfono para grabar. Pero si ustedes se fijan, es el cajón de los post-its. Ahí está. Post-its transparentes. Esto andaba yo buscando. Esto. Pero bueno, ya apareció aquí. Ahora sí. Es todo lo que hay aquí. Espero que hayan disfrutado de este video. Y que si pueden, en alguna red social me compartan fotos de su escritorio. Para saber que no estoy sola en esto del desorden. Les mando un abrazo con mucho cariño. Que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos. Que tengan lindo día. Bye.